Y ya llegué de donde andaba, se me concedió volver Hoy toda la gente póngase muy abusada, ya llega un zancudo y ese pica de volada Novio de la abeja es el hijo del chinchín, póngase abusado porque ya está aquí Y échame un H2O positivo, acá pa' el picudo Hoy toda la gente póngase muy abusada, ya llega un zancudo y ese pica de volada Novio de la abeja es el hijo del chinchín, póngase abusado porque ya está aquí Sanjudito loco, sanjudito loco Agos que te pica el sanjudito loco Sanjudito loco, sanjudito loco Agos que te pica el sanjudito loco Que ya para misión es nada, la abeja miope Que toda la gente póngase muy abusada Ya llega un zancudo y se pica de volada Novio de la abeja es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí Sancudito loco, sancudito loco A más que te pique el sancudito loco Sancudito loco, sancudito loco A más que te pique el sancudito loco Ritmo y sabor, super verano Sancudito loco, sancudito loco Aguas Leo, apúntese Sancudito loco, sancudito loco Sancudito loco, sancudito loco Gracias.